Hola, buenos días, vamos a continuar con las clases de computación en quinto grado de primaria. Muy bien, chavo, recuerden que habíamos estado viendo lo que son los paneles de control de alguna manera un poquito más profunda, ¿sí? Muy bien, ahorita vamos a repetir lo que son los temas de paneles de control, sobre todo lo que es el tema de lo que es el ratón, la apariencia, y vamos a ver si nos da el tiempo para ver lo que es la cuenta de usuario, para poder dejar lo que es una pequeña actividad al final del video, ¿sí? Muy bien, para esto recuerden que primero vamos a tener que accesar al panel de control, ya para terminar lo que es el tema de panel de control. Recuerden que son las teclas Windows más la tecla R, y posteriormente, vamos a esperar a que nos abra el panel de control. Muy bien, para encontrar la parte de lo que son los dispositivos, recuerden que aquí tengo hardware y sonido, y aquí nos encontramos con lo que son dispositivos, recuerden que hardware es todo lo que podemos tocar. Y vamos a encontrarnos en lo que es la parte de ratón, en dispositivos e impresoras encontramos lo que es el mouse, y ya podemos acceder a lo que son las características de lo que es el ratón. Recuerden que les había comentado en alguna ocasión que lo de intercambiar lo que son los botones primario por secundaria, normalmente el botón primario está del lado izquierdo y el secundario está del lado derecho. Si no los invirtiera, lo que sea el botón primario sería del lado derecho y el botón secundario sería del lado izquierdo. Y esto muchas veces funciona cuando nosotros tenemos un usuario zurdo que tenga más habilidades con su extremidad izquierda que con el lado derecho. Muy bien, esta es una de las partes que nos permite intercambiar lo que, bueno, que nos facilita lo que es el panel de control a través de lo que es el ratón. Y así mismo también podemos modificar lo que son las apariencias. Y nosotros podemos ir modificando las apariencias de cómo queramos que se vean lo que son nuestros punteros. En opciones de puntero, aquí por ejemplo podemos ver lo que es la velocidad a la que nosotros podemos, por ejemplo, con un pequeño movimiento, puede cruzar de un lado del monitor al otro. Vamos a dejarlo como estaba. En acoplar, por ejemplo, aquí nos viene lo que son características que podemos acoplar lo que es automáticamente puntero a los cuadros de diálogo. Recuerden que un ejemplo de cuadro de diálogo sería este. Y aquí la visibilidad del puntero, cómo quiero que se vea. Por ejemplo, aquí tengo lo que es un pequeño halo que nos permite poder ver. Como una especie de rastro de lo que es el puntero. No me agrada a mí mucho eso. Aquí depende de lo que son las preferencias de cada uno de ustedes. Aquí, si estuviera en Word y tuviera opcionado lo que es esta opción, mientras estoy escribiendo el puntero se escondería, no se podría ver. Y en caso de que tenga lo mejor, que no ubique lo que es el puntero, si yo oprimo la tecla contra mientras tenga seleccionado, nos va a aparecer lo que es un pequeño círculo para que lo podamos visualizar de una manera más fácil. Esto muchas veces no es fácil. Nos es muy útil cuando tenemos a lo mejor varios monitores conectados al mismo tiempo. Y queremos saber, y tenemos configurado lo que es el monitor como pantalla expandida. O sea que varios monitores me formarían lo que es un monitor. Entonces tendría que ver en qué monitor está haciendo. Para eso nos serviría más que nada esta de las opciones. La rueda aquí, por ejemplo, nos permite cuántas líneas podemos desplazarnos para arriba o para abajo. Y también así mismo podemos hacerlo de manera horizontal. Recuerden que a veces cuando tenemos a lo mejor una imagen muy grande y no la podemos visualizar toda en el monitor, nos aparece lo que es una barra de desplazamiento en la parte de aquí abajo, que es la barra de desplazamiento horizontal. Y aquí en hardware, aquí tendríamos que ver lo que son controladores. Los controladores, les había comentado en alguna ocasión que son pequeños programitas que se instalen dentro de lo que es el sistema operativo para que el sistema operativo pueda hacer un uso de una manera mucho más fácil sobre ese dispositivo que estamos instalando. Esto tendría que ver con lo que es el ratón, ¿sí? Recuerden que ese de ratón lo encontramos aquí en hardware y sólido. Vamos a subirnos un nivel para poder regresar. En la frente de personalización es donde, si nosotros nos metemos, nos abre lo que es el, una ventana que se llama ventana de configuración. Si se fijan, tiene una interfaz diferente. Y aquí es donde nosotros podemos ir configurando varias opciones de la barra de tareas. Podemos bloquearla, podemos ocultarla, o podemos ocultarla solamente cuando nosotros no la estemos usando. Y cuando la queramos usar, vamos a ver si hay que hacer una sección, porque muchas veces de las funciones no hay tanto. Muchas veces las funciones se reactivan solamente cuando se realiza lo que son las computadoras, ya se activan lo que son las funciones, dependiendo de cómo se diga la configuración inicial de lo que es el sistema operativo. Muy bien, lo que es en el fondo es donde nosotros podemos configurar y cambiar lo más vistoso de lo que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, generalmente yo tengo este carrito en lo que es el fondo de escritorio o de papel tapiz. Y aquí si yo selecciono lo que es el fondo de Windows y yo minimizo, ya desaparece lo que es el fondo de Windows. Aquí también yo podría utilizar, por ejemplo, si me voy a examinar, podría poner lo que es una imagen personalizada, a lo mejor una fotografía que yo tenga guardada en lo que es el computador. Como es el caso del carro. Más que el carro, como ya lo he utilizado varias veces, ya se quedó y ya me aparece aquí como una imagen predefinida. También les había comentado que los fondos también los puedo cambiar por colores. Selecciono esto, minimizo y ahí nos aparece un fondo de colores. Vamos a regresar otra vez acá. Vamos a ver, me veo esto otra vez. Se me revela a veces. No, se me reveló ahorita. Ya vamos a cambiar lo que es esta opción de color. Está respondiendo como... Lo que es la sección de... Lo que es el pano de configuración. No sé, ahora lo voy a reiniciar. A ver si con eso reacciona. Ya regresó. Muy bien, pues, que sea por el controlador de pantalla, que como estoy utilizando lo que es el grabador de pantalla también, por eso también como que... A veces como que titubea un poquito lo que es el sistema, ¿sí? Entonces, estas opciones les había comentado que las podemos cambiar dentro de lo que es apariencia y nos aparece lo que es el fondo para cambiar lo que es el fondo de la imagen, como pudimos ver. Los colores, también nosotros podemos cambiar los colores que nosotros queramos utilizar dentro de lo que son los mosaicos de Windows. Por ejemplo, aquí seleccioné el azul y aparecieron azules. Vamos a darle... Este es mi predeterminado. Sí, puede ser que sea por eso, ¿sí? Muy bien. Vamos a dejarlo como estaba ahí y a regresar otra vez todo a color rojo. La pantalla de bloqueo, esta es la que yo tengo predefinida. La verdad, aquí tengo contenido destacado de Windows para que pueda funcionar. Este, me va cambiando lo que son las imágenes, ¿sí? Por contenido que es de lo que es el sistema operativo. Pero para que pueda funcionar lo que es esta opción de contenido destacado de Windows, tenemos que tener acceso a lo que es interno. También podría cambiar lo que es la imagen, por una imagen que yo tenga guardada en la computadora, o una presentación por un conjunto de imágenes que se vayan... Pues que vaya habiendo cambios en esas imágenes de manera aleatoria cada determinado tiempo, ¿sí? Los temas son temas que ya vienen de Windows predefinidos. Por ejemplo, este es un tema personalizado. Dice que es sincronizado porque como tengo otra computadora, sé manejar los mismos temas, ¿sí? Este es el de Asus. Si yo lo seleccionara, aquí esta barrita cambiaría de color. Vamos a ver, vamos a probarlo. ¿Sí? Como pueden ver, ya ha cambiado de color. Y vamos a minimizar. Y el papel tapiz de Asus es este que nos aparece ahorita en la pantalla. Vamos a meternos otra vez desde acá porque estábamos en temas. Vamos a seleccionar aquí. Yo tengo que ser predeterminado, ¿sí? Muy bien. Aquí en fuentes, en fuentes nosotros podemos acceder a todas las fuentes que están instaladas en las computadoras. Estas normalmente nos sirven para... Son las fuentes que ustedes pueden visualizar en lo que es Word también. En PowerPoint, en el C. Ahí podemos cambiar lo que es el tipo de fuente. Y se pueden agregar desde aquí. Y si yo descargara un archivo de lo que es el Internet, simplemente arrastro ese archivo aquí. Y se va a ingresar aquí. Ya posteriormente lo podría utilizar en lo que es la computadora. Eso es lo que es la sección de fuentes. En inicio son algunas de las cosas que yo puedo ir configurando dentro de lo que es el... Es el menú de inicio, ¿sí? Por ejemplo, es que es el menú de inicio normal. Vamos a activar, ver qué cambios hay. Si se fijan, ya apareció un poquito más largo. Y aquí está más justo. En el otro, que está más largo. Aquí en ese caso nosotros podríamos ir agregando más controles, ¿sí? Pero sería demasiado grande para mí. A mí no me agrada una parte que me gusta. Y creo que aquí las aplicaciones más usadas, si yo las activaría, me va a aparecer. Las más usadas son estas que estoy aquí arriba. Esta es una sección que no estaba anteriormente. Vamos a quitar. Bien, no la tengo. Es el inicio de pantalla completa. Vamos a ver. Otro cambio diferente. Y aparecerá en Windows 8 más que nada. Y creo que es lo más básico que pudimos encontrar aquí. Entonces, ahorita vimos lo que son. El ratón y lo que es apariencia y personalización. Y recuerden que todas estas opciones tenemos en el panel de control. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo lo que son las cuentas de usuario y que agregue una cuenta por ahí. Y que recuerden que hay dos tipos de cuentas. Tenemos una cuenta que es cuenta de administrador, que es la que, bueno, en este caso la que yo tengo, estoy utilizando. No solamente tengo una cuenta en la computadora, pero si yo quisiera agregar otras cuentas, podría decidir si es de administrador o si es una cuenta estándar. Si es una cuenta de administrador, tiene acceso a todas las configuraciones y privilegios para manipular lo que es la computadora de manera libre. Y si es una cuenta estándar, solamente se pueden hacer algunos cambios solamente en su propia cuenta y de una manera muy limitada. Entonces, tenemos dos tipos de cuentas. Administrador y lo que es estándar. Entonces, eso sería todo por esta clase. Les voy a dejar una pequeña actividad, un tipo quiz en lo que es en la sección de trabajo de clase de Classroom. Sería todo por mi parte. Hasta pronto. Que tengan un excelente día.